Don Juan Fernández, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días y gracias por esta oportunidad de poder conversar de nuevo con ustedes, muy agradecido. Bueno, y como lo planteamos aquí con Sergio Don Juan, la pregunta es, ¿cómo es posible que se hable de un aumento en la exportación del petróleo de Venezuela cuando creemos que ya no hay petróleo en su país? Bueno, la situación de la industria petrolera en Venezuela no es que haya salido de la crisis en la cual se encuentra. Recordemos que solamente hace una semana aproximadamente dos empresas importantes del sector petrolero mundial como son Total, una empresa francesa y Equinor, una empresa de Noruega, abandonan el país por las propias circunstancias que está atravesando Petróleo de Venezuela, que es una empresa que está prácticamente en la quiebra. Lo que ha sucedido este mes, pasado de julio, tiene una explicación. Se importaron a Venezuela aproximadamente dos millones de barriles de condensado que se utiliza para diluirlo con el crudo pesado de la faja. Esto permitió que entonces ciertos volúmenes adicionales de este crudo, digamos diluido, pudieran ir al mercado, pero además de eso, también se enviaron hacia las refinerías ahí en el occidente del país, en Paraguaná. Y de allí también, bueno, por esa situación que pasa el sistema de refinación venezolano, se generan volúmenes importantes de siloil y esos volúmenes también fueron exportados. La combinación de estas dos razones explica la situación que tiene que ver con ese aumento de las exportaciones. Sin embargo, el nivel de producción, digamos, en Venezuela, sin considerar la mezcla por la traída de este condensado, está en los mismos niveles que estuvo el mes pasado, alrededor de unos 530 mil barriles por día. Es decir, la situación en Venezuela no es que haya mejorado, ¿no? También sé que ha habido unas operaciones nuevamente en el occidente del país con lo que se conoce como los FTS, que es Ship to Ship. Esas son transferencias que se hacen de un barco a otro en el mar y esto se debe, bueno, a que ahí en el lago de Maracaibo, en la boca del lago de Maracaibo, por no haberse hecho trabajos de gragado y de mantenimiento para la salida de los buques, tienen que utilizar buques de menor calado. Estos buques de menor calado llegan a la zona donde están las refinerías, ahí a Moa y de Cardón, y allí, bueno, realizan el transbordo a buques más grandes para poder transportar petróleo de calidad asfáltica, como el Boscan, hacia los mercados del Asia, fundamentalmente. Sí, señor Fernández, me gustaría preguntarle, a propósito de transbordos, hay denuncias de que para evitar o para hacerle el quiebre a las sanciones impuestas a Venezuela y a otros regímenes con los que Venezuela tranza, que también están sancionados, pues se hacen esos transbordos también en alta mar para cambiar el crudo de bandera, despistar quizá a autoridades de otros países y poder llevar el crudo a destinos, bueno, que no conocemos bien cuáles son. Se dice que llegan a China, que se hacen transbordos sobre Malasia, pero también vemos obviamente la participación de Irán llevando a Venezuela el crudo liviano. ¿Cómo es esta logística que está implementando PDVSA para hacerle el quiebre a las sanciones que pesan en su contra? Sí, efectivamente, la comercialización del crudo venezolano la verdad que se ha vuelto como, digamos, una zona muy gris, muy oscura, no son transacciones que uno pueda hacerle un tracking, digamos, transparente, limpio, y efectivamente esto es un mecanismo que se ha utilizado tanto para importar combustibles hacia Venezuela, ha habido buques que se han estado en las costas cercanas a Venezuela haciendo los FTS para llevar combustible al país y de esta manera el que lleva el combustible al estar fuera de aguas territoriales venezolanas trata por ese medio de esquivar las sanciones y de igual manera lo han hecho a los efectos de exportar. Recordemos que no hace mucho tiempo atrás las propias autoridades chinas con esa situación impusieron un impuesto adicional al crudo merey venezolano que se llevaba a Malasia y de allí al corredor de las resinerías que llaman las cafeteras que hay en China para procesar ese crudo pesado y de esta manera pues también estaban eludiendo el origen del crudo venezolano. Sin duda esto es un mecanismo que además tengo que señalar, Sergio, que hay una cantidad de empresas que se utilizan para hacer este tipo de operaciones que realmente no son ni conocidas en el negocio petrolero ni tienen un historial que pueda reflejar actividad de comercialización de petróleo. Entonces esto es toda una estructura que se ha levantado para evadir en la medida de lo posible según estos mecanismos las sanciones y otra forma que han venido también utilizando es los envíos que además del suministro a Cuba para combustible para generación eléctrica y también de crudos livianos para ser procesados en la resinería de Cienfuegos también han utilizado a Cuba como otra vía para poder exportar crudo venezolano hacia el mercado. Es decir, esto todo es una maraña que hay, pero al final del día el país sigue sin ser desde el punto de vista petrolero lo que fue en una oportunidad y sigue habiendo gravísimas dificultades operacionales, financieras dentro del petróleo de Venezuela y así lo vemos con la situación de los combustibles en el mercado interno venezolano tanto de gasolina, bícil como de gas en bombón. Pues a la sombra del misterio, no trabaja sino el crimen, es una de las frases que le atribuyen precisamente al libertador Simón Bolívar y es lo que estamos viendo, a la sombra del misterio están trabajando desde Caracas para tratar de sacar crudo en medio de unas triangulaciones inexplicables y poder colocarlo en los mercados internacionales. Ahí está el caso de Alex Saab, que utilizó dentro de la estructura de toda esta corrupción alrededor del régimen de Maduro y del chavismo y de una cadena de empresas, mecanismos de este tipo para poder con esos esquemas digamos fraudulentos porque además allí entran ya problemas de valoración de los cargamentos, etc. toda una paracernalia para, bueno ya sabemos, los miles de millones de dólares que le han robado a los venezolanos esta supuesta revolución que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que además también se lo ha hecho a la región, ¿no? Señor Fernández, y a propósito de la región, pues mencionaba usted el tema de Cuba y sí me gustaría preguntarle qué tanto se seguirá exportando de crudo venezolano a Cuba Cuba pues que mucho lo necesita evidentemente pero también a cambio de qué, qué le puede ofrecer Cuba en este momento a Venezuela a cambio del petróleo, cómo siguen esas exportaciones entre Cuba y Venezuela o de mejora de Venezuela a Cuba en lo que tiene que ver con crudo Sí, bueno, la última información que tengo de lo que se conoce como el cracking, ¿no? que se hace de los buques que se mueven de Venezuela hacia Cuba es que durante el mes de julio más de 50.000 barriles diarios fueron llevados a la isla, ¿no? Esto se puede explicar como cargamentos que llevan fuel oil como ya he señalado que son importantes para la isla para la generación de electricidad pero también hay oportunidades en donde se mandan cargamentos de crudos livianos para poder ser procesados en la refinería de cienfuegos y en otras oportunidades pues también estos cargamentos para efectuar triangulaciones el soporte que recibe Maduro de parte de la dictadura cubana es lo que lo mantiene en gran parte en el poder, ¿no? Toda esta estrategia y estos servicios de inteligencia que tiene la dictadura cubana luego de más de 70 años en el poder son aprovechados por Maduro la infiltración que hay en Venezuela de los servicios cubanos son impresionantes incluyendo el estamento militar, ¿no? Y entonces ese compromiso, digamos, para Maduro es primero que satisfacer las necesidades del país y por lo tanto le continúa enviando barriles obviamente ha habido, digamos, esas dificultades que la propia industria petrolera ha venido pasando pero no dejan de enviarle los barriles a Cuba, ¿no? Y me llama la atención que también durante este mes, hace aproximadamente unos 10 días otro cargamento de Zuloy fue enviado desde México por parte de López Obrador hacia Cuba lo cual puede ser una señal de que los cubanos, Díaz Canel y toda esta gente que está alrededor de la dictadura ha visto el alzamiento popular que está habiendo en Cuba no les sea suficiente y por lo tanto andan buscando mecanismos pero sí, la dictadura cubana tiene un apéndice en la dictadura venezolana en cabeza de Maduro y el compromiso es el suministro y les puedo señalar que esas exportaciones que se hacen se registran como si fueran operaciones de cabotaje entre puertos de un mismo país es decir, aquí los controles y las cosas que internacionalmente se utilizan para el comercio pues no son estrictamente aplicables y eso ya demuestra este grave problema que tiene Venezuela con esta dictadura que todavía destruye más la economía del país Juan, tenemos una duda respecto de cuál es la situación del abastecimiento de combustibles en Venezuela ¿qué es lo que está pasando? porque hasta donde recordamos mucho, Sergio escuchábamos decir que inclusive costaba mucho más una botella de agua que una botella de combustible para el cargo Sí, sí, señor ¿cuál es la situación hoy del abastecimiento de combustibles? Bueno, el abastecimiento de combustibles en Venezuela es realmente muy crítico la situación es muy complicada las refinerías, aún a pesar de todo el aparataje propagandístico del régimen no terminan de operar de manera eficiente y por lo tanto esto genera abastecimiento el régimen lo que busca es sobre todo en el área metropolitana de la ciudad de Caracas que allí la cosa sea lo menos difícil para la población pero en el interior del país la situación es muy dramática largas colas las refinerías requieren inversiones para que funcionen adecuadamente y en este sentido, bueno, una de las razones que se atribuye a la salida de Total y Equinor es que el crudo mejorado de la faja de ese proyecto de empresa Mixtam que tenía petróleo en Venezuela sería para alimentar a la refinería de Amoy y de Cardón incluyendo Puerto de la Cruz también en el oriente del país y de esta manera ver si se puede solventar el problema de las gasolinas y el diésel en Venezuela, en donde además de esto tengo que señalar que todo el mecanismo de distribución y de venta de combustible pasa por manos de los militares y como sabemos los militares se aprovechan de esta situación para la corrupción y de esta manera pues tenemos una situación muy compleja en Venezuela en cuanto al suministro. De esta misma situación padece la población menos favorecida con el tema del gas en bombonas que también es otro drama que tienen los venezolanos por la escasez que hay de gas y esto, bueno, mientras esta revolución supuesta y este chavismo esté en el poder esto no va a conseguir una solución adecuada porque Petróleo de Venezuela es una empresa que está técnicamente porque Petróleo operacionalmente no cuenta con las milicias y además es un, como ya acabamos de hablar, un instrumento político de Maduro y la banda que están mirando. Pues muchísimas gracias don Juan Fernández por acompañarnos esta mañana en la Hora de la Verdad explicando un poco ese fenómeno que no es un fenómeno y tiene su clara explicación por su parte de cómo aumentan las exportaciones de petróleo desde Venezuela y cómo sigue Venezuela enviando petróleo a la isla de Cuba.